En 1984, Alejandro Markovich ideó el grupo de rock Las Insólitas Imágenes de Aurora. Esta agrupación jugó un papel muy importante dentro de la escena musical. Era una época difícil, donde no existían espacios para el rock en español. Tras la desintegración del grupo en 1987, Saúl Hernández formó la banda Caifanes, cuyo significado se deriva del Spanglish Caifán, Me Caifán. Después de alejarse de los escenarios por más de 17 años, en el 2011 tomaron un nuevo impulso. En entrevista con Otimex, los músicos Abo Romo y Alejandro Markovich nos platican. Pues eso que es el continuose de la empezose, después de dos años de gira, de 64 shows, de haber tenido un millón y medio de personas enfrente, regresar ahí es como, puede ser como el final de un ciclo, como el principio de otro. Actualmente la banda realiza una gira nacional e internacional, compartiendo escenario con otras agrupaciones como La Cuca y El Gran Silencio, ambas con más de dos décadas de trayectoria. Caifanes tenemos 25 años, El Gran Silencio cumplió 20 este año, La Cuca anda por ahí de los veintitantos, afortunadamente ya todos somos mayores de edad. Creo que la única desventaja es que toda nuestra medicación ya es prescrita, entonces ahí ya se le acabó un poco la gracia, pero bueno, puro gozo. A pesar de su ausencia, continúan vigentes, y aprovechando las nuevas tecnologías se mantienen en contacto con sus seguidores. Brindándoles nuevo material con proyección a un nuevo álbum. Estamos también preparando unos temas que nunca habíamos tocado, o que se habían tocado nada más al inicio de la gira de un disco y nada más. Entonces, sí los estamos ensayando para tocarlos, para ofrecer un repertorio diferente y para darnos el gusto de tocar estas canciones que igual a la gente les gustan y que las han pedido en las redes sociales. Con imágenes de Raúl Monroy e información de Leticia Arroyo y Emanuel Morales, Notimex.